En el barrio La Paz de la vereda Tamboral, jurisdicción del municipio de Andalucía, fue ultimado un hombre cuando se disponía a ingresar a una vivienda en ese sector. Se estableció que la víctima oriundo del municipio de Caicedonia se dedicaba a oficios varios y quien fue identificado como Andrés Mauricio Gallego Rendón, de 36 años. Hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades para dar con los móviles y agresores de ese nuevo ataque sicarial.